Palabra de Vida Del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 5, 17 al 19. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 71 Mi boca anunciará tu salvación A ti, Señor me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca anunciará tu salvación Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca anunciará tu salvación Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca anunciará tu salvación De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31 Y capítulo 13, versículo 13 Ambicionad los carismas mejores Y aún os voy a mostrar un camino mejor Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena O unos platillos que aturden Ya podría tener el don de predicción Y conocer todos los secretos y todo el saber Podría tener fe como para mover montañas Si no tengo amor, no soy nada Podría repartir en limosnas todo lo que tengo Y aún dejarme quemar vivo Si no tengo amor, de nada me sirve El amor es comprensivo El amor es servicial Y no tiene envidia El amor no presume ni se engríe No es maleducado ni egoísta No se irrita No lleva cuentas del mal No se alegra de la injusticia Sino que goza con la verdad Disculpa sin límites Cree sin límites Espera sin límites Aguanta sin límites El amor no pasa nunca El don de predicar se acabará El don de lenguas enmudecerá El saber se acabará Porque inmaduro es nuestro saber E inmaduro nuestro predicar Pero cuando venga la madurez Lo inmaduro se acabará Cuando yo era niño Hablaba como un niño Sentía como un niño Razonaba como un niño Cuando me hice un hombre Acabé con las cosas de niño Ahora vemos como en un espejo de adivinar Entonces veremos cara a cara Mi conocer es por ahora inmaduro Entonces podré conocer Como Dios me conoce En una palabra Que dan la fe La esperanza El amor Estas tres La más grande Es el amor Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 4 Versículos 21 al 30 En aquel tiempo comenzó Jesús A decir en la sinagoga Hoy se cumple esta escritura Que acabáis de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de sus labios Y decían ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo Sin duda Me recitaréis aquel refrán Médico Médico Cúrate a ti mismo Haz también aquí en tu tierra Lo que hemos oído Que has hecho en Cafarnaún Y añadió Os aseguro Que ningún profeta Es bien mirado en su tierra Os garantizo que en Israel Había muchas viudas En tiempos en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo Tres años y seis meses Y hubo una gran hambre En todo el país Sin embargo A ninguna de ellas Fue enviado Elías Más que a una viuda de Zarepta En el territorio de Sidón Y muchos leprosos Y muchos leprosos Había en Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos Fue curado Más que Nahamán El Sirio Al oír esto Todos en la sinagoga Se pusieron furiosos Y levantándose Lo empujaron Fuera del pueblo Hasta un barranco del monte En donde se alzaba Su pueblo Con intención De despeñarlo Pero Jesús Se abrió paso Entre ellos Y se alejaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No podremos entender plenamente El pasaje evangélico de hoy Si no miramos Todas las lecturas Que nos trae la liturgia De este domingo En su contexto La primera lectura Del profeta Jeremías En el inicio del libro De dicho profeta Nos habla del llamado eterno Que por amor Dios ha hecho a Jeremías En efecto Desde que estaba En el vientre materno Incluso antes Del parto Del nacimiento Dios le había llamado Y le había consagrado A su servicio Para que fuera La voz de Dios Para los hombres Y mujeres De su tiempo Para todas las naciones Y le da un encargo Sedócila mi palabra Dirás lo que yo te mande Y te invito A que no tengas miedo A que supere Los falsos respetos humanos De lo contrario Yo mismo Te meteré miedo De los hombres A los cuales Debes de anunciar Mi mensaje Esta primera lectura Es un buen Abre bocas Para nosotros Descubrir Como el mundo De hoy Necesita Verdaderos Profetas La voz De Dios Para los hombres De nuestro tiempo Escuchamos Tantas voces En la radio En la televisión En internet En la calle Con los amigos Pero la voz De Dios Solo se deja Escuchar Con fuerza Cuando hay silencio En el corazón Y podemos discernir Que es un mensaje Completamente distinto Y es aquí Donde viene Una segunda palabra El profeta Es por excelencia Además de ser La voz de Dios Es el anunciador De un amor De un amor Como nunca jamás Lo ha conocido El ser humano Un amor Que no conoce De límites Un amor Que no conoce De fronteras Un amor Que no le pone Condiciones a nada Un amor Que es completamente Irrestricto Un amor Que ha conquistado La vida De los seres humanos Y de ellos Un claro ejemplo Los santos Y un amor Que está llamado A renovar La historia Del mundo Porque se renueva La historia En el corazón De los hombres Ese canto al amor Lo trae precisamente La segunda lectura Que nos presenta La liturgia dominical Tomada de la carta De Pablo los corintios En el capítulo 12 y 13 Sin lugar a dudas La página más hermosa De toda la Biblia Sobre el tema Del amor Es precisamente Esta Y se describe Con una serie De adjetivos O calificativos El amor cristiano El amor de Cristo El amor de Dios Estamos llamados Nosotros A reproducir Ese amor Es por excelencia El amor de Dios Que es el que Cristo Pero todos En el amor de Dios O los leprosos De Israel Vamos Más allá De estas fronteras Efectivamente Esto le granjeará La admiración Y el cariño De muchos Más allá Del pueblo De Israel Pero también El rechazo De los suyos Increíblemente Es perseguido Jesús Por anunciar Una verdad Distinta Por tomar distancia Frente a los llamados Maestros De su tiempo Increíblemente Es mirado Con gran incomprensión Y sospecha Por los hombres Religiosos De su tiempo Este es Jesús Un profeta Que anuncia Con poder El más grande El más grande Carisma El amor Que es perseguido Pero también Reconocemos Que más allá De toda Incomprensión Y persecución Humana Jesús Siempre es protegido Y nosotros Sus discípulos Si somos profetas Para este mundo Del siglo XXI También seremos Perseguidos Pero igualmente Cuidados Protegidos Por Dios Señor Cuanto necesita Nuestro mundo Profetas Anunciadores De un amor Más grande Capaz de transformar La vida El egoísmo La insolidaridad Y la indiferencia En la que vivimos Los hombres De nuestro tiempo Señor Danos profetas Valientes Que más allá De persecuciones Experimenten Siempre La protección Y el auxilio De Dios Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo